Nunca me olvidaré, nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué haces Éxas duendes tú también Tú eres yo la vez donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré ¡Guau! ¡Y ayuda a las mujeres! ¡Sí, señor! ¡Ánimo, ánimo, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!